Vamos a empezar a bailar bonito esta noche Súbile papá Desde Atlixco Vigente de Santa Lusia, Cosa Manuapan La gente de Leico Puros hermanitos primos y escuadrones Ya llegaron presentes Pura raza loca Vamos a bailar Iniciamos Escúchalo Y escúchala Erick Hernández En su segundo aniversario Vamos a empezar a bailar Esta noche Desde Atlixco La gente de la Unión Americana Aquí presentes Pura raza loca Súbile papá Y escúchala Erick Hernández En su segundo aniversario Vámonos riquis Dice te conocí sin querer Queriendo Smiley Por la raza loca De Brooklyn Barrio El maldito solitario Raza loca Los malditos primos Maiko Solitario El Chester Ese ganso El bicho El famoso Dalo Y ese chango Ya llegó el Trevilín Para el famoso Chester Y los malditos primos Por la raza loca San Andalucía Los traviesos Espadrones Raza loca Esta noche Esta noche La nueva era Si deseamos La nueva era Si cariñamos Nueva York Dice una cuba en la mano Un cigarro en la boca Esta noche Con la gente Raza loca Los malditos primos Los sabiesos Niños locos Espadrones Baiko Chepentano El famoso Solitario Crazy Para el ganso El famoso Chester Cucho El famoso Chaco Seiker Trivilín Una raza loca Santa Luisa Cozabaluapan Santo Domingo Anto Yamaye Santanita Islecu Barrio de la raza loca Dice Chela Cibota Conca Miren al sonido Pachosa esta noche Con el presentando La maldita raza loca Los malditos primos Con los espadrones Cibilín Cibilín El ecua El famoso Hernando El Maico Toda la banda Llegó mi carnalito Tony La cámara chamera Presentes Esa noche Ajá Fue el famoso Galito Lucky Barrio Todos los manchitos Pisejados Esta noche Bien Vaya como dice El de las mantas Perronas Cumbia Mister Panda Y su Dice no se metan Con los semiesos Es una cosa sagrada Dice No se metan Con los cafeteros Dos malditos Primo raza loca Se los carga Antes nada Yo seré el cachorro El cabezón El famoso Cuervo Lantoni Junior Marco El Chepa El famoso Solitario El Chister El famoso Ganso Para el huicho Una raza loca Esta noche Sabor Toda la organización Románticos En la cumbre Su aniversario Esta noche Romántico Eliseo Flores El famoso Yoko Nieto Paco C Besa Berfin Nieto Toda la bandota El romántico Amoroso Juanito Mesa El famoso Mágico Angelito Records Ya presentes Y las chicas Románticas Dani Romero La famosa Angelita Camargo Sandy Akirre Que bonita Malta esta noche Comisiones Angelita Hoy nos acompañan Estamos unidos Por una raza Una sola razón Esta noche Apoyando el ambiente Sonido de corazón Para la hermosa Mari Rodríguez Vamos a la organización De mis aigados Esta noche De aniversario Dice Entre primos y cables Y carnales Hoy hicimos el barrio Le pusimos a Biesotes Una raza loca Representamos Para el famoso Agüero Y el cachorro El Yusen El famoso Smiley Jordan El famoso Son Trisa y Gary Anthony Que suena ese tambor Toda la banda Todos los escuadrones Para el maico El solitario Una raza loca Sabor Cumbia Se llama la cumbia De los fantasmas Esta noche Mi carnal Eribe Hernández Alif Y Caterin Dice porque somos Hijos de Dios Karina Y los ahijados del diablo Llegan los malditos primos Siempre representamos El famoso Maico El ganso El guicho El famoso Solitario El cester Jefe El chango El seger El famoso Tribilín Buena pero pura Buena raza loca Santa Lucia O Samaruapan Los traviesos Escuadrones Llegan los locos Baila raza loca Llegan los barrios Ya presentes Pan 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 Pancho Vamos los riquis Para el ente más cachondo Juanito Lai Cuarto aniversario Hoy de Pesejo Cumbiazo para el Cumbia Así ganen todos Cargaron mis ahijados Que hay chamacos San Matiz La Pala La Mapa El Miki Lágrimas El famoso Dengue Chivo La gente en Puebla Hoy presentes Mis ahijados Dicen chelas y mota Y coca Bien avalancito Como esta noche Ya presente Pura la malita Casa loca Los malditos primos Y escuadrones Para el ecua El vamos Conano el Michael El solitario Barrio de Santa Lucia Los camineros Todos mis ahijados Brookie Barrio Y los chamacos locos Y la veintidós Mis ahijados Dicen El cabacho Ya se va El cabacho La cámara chambera Bueno mis amigos nuestros El primer numerito Para calentar motores Con toda la banda Si señor Que hoy nos acompaña Pura raza loca Presente Saludos cordiales Dengue mano Que dice Gran ocasión Para todos ustedes Amigos Esta noche Estamos calentando motores Si señor Marco Antonio Tápila